Los albergues para migrantes de San Luis, como cada año, se preparan para realizar una cena navideña para la población flotante que se encuentra lejos de los suyos y de su tierra natal en busca de mejores oportunidades. La comunidad sanluisina es más dada a auxiliar aquí en Casa del Migrante. Hay comerciantes, restauranteros que ese día nos traen banquetes completos. Siempre de todas maneras nosotros nos preparamos para ofrecerles una cena. Martín Salgado, presidente de la Casa del Migrante Divina Providencia, mencionó que durante la Navidad y el Año Nuevo algunos restauranteros y ciudadanos se solidarizan con la casa y donan hasta banquetes completos. La falsa creencia de que creen que el 24 y el 31, porque los oficiales de CBP se van a ir a las fiestas y van a descuidar la frontera, cosa que no es cierto. Entonces, ya ha habido dos años que estamos listos para dar la cena a las seis de la tarde y a las cinco. La mayor parte de ellos arrancan porque van a ir a cruzar. Finalmente, Martín señaló que por las festividades, muchos migrantes aprovechan la situación para intentar cruzar la frontera. Sin embargo, personal de CBP y de la Border Patrol siempre están 24-7 pendientes de estos cruces ilegales. Midori Becerra, Meganoticias.